de la ciudad de México. En la historia de la Guerra de Independencia de México, existen personajes que fueron claves, pero que no necesariamente se hicieron presentes en el campo de batalla. Una de ellas fue José Fortís de Domínguez, mejor conocida como La Corregidora. Sus biógrafos señalan que nació el 8 de septiembre de 1768 en Valladolid, hoy Morelia, y estudió en el Colegio de San Ignacio de Loyola. En 1791 contrae matrimonio con Miguel Domínguez, quien prestó sus servicios en la Secretaría de la Real Hacienda y en la Oficialía del Virreinato de Nueva España. Además, fue designado Corregidor de Querétaro, de ahí lo de Corregidora. Entre la crianza de los dos hijos del anterior matrimonio de su esposo, la Corregidora se muestra preocupada por cuestiones sociales, como la situación de los criollos y los indígenas. En los primeros años del siglo XIX, cuando cunden las ideas de la independencia de las colonias españolas al amparo de la invasión napoleónica a España y las Cortes de Cádiz, José Fortís de Domínguez se suma a una de las causas que entre la oscuridad ya piensa en un levantamiento armado. Miguel Domínguez y José Fortís abren su casa para la realización de reuniones de carácter político bajo la mascarada de las tertulias literarias. Entre los convocados, el cura Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Abasolo. La conspiración es descubierta en septiembre de 1810. José Fortís es encerrada en su recámara por su marido, mientras que como corregidora fingía realizar la investigación del caso y actuar contra él. Por vía de una carta logra avisar a los conspiradores que habían sido descubiertos y el alzamiento se adelanta para el 16 de septiembre de ese año. Durante la Guerra de Independencia, la corregidora es recluida en dos conventos y es liberada hasta 1817. José Fortís de Domínguez falleció el 2 de marzo de 1829 a los 61 años de edad en la Ciudad de México y fue enterrada en el convento de Santa Catalina, pero poco tiempo después sus restos son llevados a Querétaro, en donde fue reconocido su papel en la Guerra de Independencia. Con información de Humberto Tapia, Imagen. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.